Cuando una fractura, ¿sí? Y la regeneración del nuevo hueso. Ostoclastos y estoblastos. Esas células muy importantes nos ayudan. Calcaria sulfúrica para niños raquíticos, reticlismo, problema de los huesos, esas crecen. La cuatro para nuestro sistema inmune. ¿Quién no necesita un sistema inmune? Bien, ¿sí? El símbolo antibiótico, califospóricum, le han llamado la sal de la paz interior. ¿Quién quiere relajarse? ¿Sí? Bajarle un poco, así digo yo, ¿no? Bajarle un tiempo a lo acelerado y yo... Bueno, es que para que no me coma el tiempo, ¿no? Cali sulfúrico, antioxidante, magnesia para el dolor, pero dolores físicos. Él se que la homeopatía también para dolores emocionales. Pero ahí yo sí recomiendo la ayuda de un homeopatía. ¿Sí? Ahí si conocen alguno, pues, este, dúscanlo, si no aquí estoy yo. Ahí me escriben, ya sé yo, les recomiendo a alguien algo. No, no voy a comer si algo que tengo. ¿Ya aprovechando? La silicia es planificante, le llaman la sal de la lejeza. ¿Sí? Cuando nos salen las roquitas. ¿Sí? Claro, hay gente joven que no les salen las roquitas, pero uno que ya, este, ya la rieja, ¿no? Y fortalecimiento. Nada de un número es simulante de la sexualidad, pero hay algo más interesante que viene ahí. En la cuestión de la pandemia, la sala número 10 nos protegía de virus y bacterias. Y esto yo también hablé en mi canal. Pero cuando yo hablé de eso, en mi canal nunca decía yo, la cura para el coronavírus. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Habló ese canal. ¿Sí? Entonces, yo le hablaba para fortalecer el sistema inmune. Y hablar algunos símbolos de Reiki que aprendí con mi maestra Susi. Y ahorita les voy a hablar de Reiki también. El atrofosfórico y el metabolismo y el atrofosfúrico y el atrofosfúrico y el atrofosfúrico. Entonces, yo les decía, de tal manera que más o menos se graben esa información para trabajar. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a hacer esto. ¿Alguien vio esto? ¿Sí les llamó la atención? ¿O no? Pues ahora sí.